Agencias de seguridad de Estados Unidos, ofrecen 4 millones de dólares por información que permita capturar a Óscar Noé Medina González, alias el PANU, jefe de seguridad de los chapitos. Medina González, es considerado como el principal lugarteniente de Iván Archibaldo Guzmán, y el comandante encargado de la seguridad de los chapitos. El PANU, tiene entre sus principales labores supervisar a cada uno de los comandantes regionales de la chapiza. La semana pasada, la DEA, elevó a Medina González a la lista principal de los criminales más buscados del mundo, donde también está su jefe, Iván Archibaldo, y otros operadores de los chapitos. De acuerdo con las agencias estadounidenses, el PANU, de 1,73 de altura, y 40 años de edad, es un líder de alto nivel dentro del cártel sinaloense. Según información de inteligencia, los sicarios de los chapitos, operan bajo la dirección de Óscar Noé Medina González, el PANU, Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, y Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias el 27.